Bueno, fíjate tú que los niños aprenden con el ejemplo, ¿no? Con lo que observan, son unas esponjas. Entonces, claro, a veces también creemos que diciéndoles algo ellos van a aprender y realmente es viéndoles. Claro. Entonces, claro, yo desde que ellos están muy pequeños, respiro. Ok. Y, por ejemplo, mira este cuento. Ricardo Bob, mi hijo, como al año y medio, a los dos años, se corta el pie con un vidrio y un sangrero, además, y empieza a llorar, por supuesto, ¡ah! E inmediatamente ese chamo... No te creas. Ha empezado a respirar. Y yo, o sea, ¿cómo es posible? ¿Y tú en pánico? Bueno, no, yo estaba muy tranquila porque estaba respirando ya. Ok. Claro, fue increíble. Para mí fue como que, lo estamos haciendo increíble. Nos tienen que seguir viendo respirar.